No por nuestro querer, no, o sea, yo ya se los dije el año pasado, tienen que acostumbrarse a que ahora es la época de la aurora, esta es la época de la aurora, y hagan lo que hagan, es la época de la aurora, masacrando a un indefenso no van a revertir eso, lo que tienes que hacer es trabajar seguramente al interior de tu club, no sé, mejorar las relaciones, no tengo la menor idea, pero ahora es el momento de la aurora, y se la tienen que comer, pues que vamos a hacer, así es el fútbol, nos ha tocado ahora nosotros estar siempre, y Dios mediante, en sitiales preferenciales, y se los dije, nos ha tocado no solo por un año, yo creo que por mucho tiempo, tener la paternidad en los clásicos.